Buenas viajeros, hoy nos vamos a ir a la Amazonía, es mi primera vez en la selva más grande del mundo así que si estáis listos, pues vámonos Bien viajeros, en este recorrido hemos parado aquí en esto que es el mirador de la puerta del Amazonas aquí tenemos el río Pastaza que pasa por aquí y ya esto sería la entrada ya a lo que es la selva amazónica son unas vistas increíbles, así que bueno, cuando he llegado a un punto de estos, como siempre os digo a relajarse y a disfrutar Hola tú, acabo de hacer aquí un amigo nuevo aquí, hola, 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 saluda, saluda claro, claro si es el lugareño, el lugar de aquí, claro, de la puerta del Amazonas, puerta del Amazonas, muy bien, muy bien comentaros que este tour lo he hecho con águilas del manto, que os dejo la información en la descripción del vídeo por si queréis ir a verlo, disfrutarlo, pues ahí tenéis toda la información no solamente está la actividad de la selva, sino que hay muchas más actividades en función del día que vengáis o la época que vengáis, es más barato o más caro hoy ha tocado un día algo lluvioso, pero eso no nos va a quitar los ánimos de hecho vamos a seguir recorriendo y no importa si llueve o hace sol, lo importante es disfrutar la experiencia Ya he llegado por fin al Amazonas y por supuesto a una región nueva de este país que es Oriente y aquí estamos con este río, que es el río Puyo así que bueno, vamos ahora mismo, ahí hay un puente podemos ver la gente que cruza hacia esa aldea vamos ahora a ir a hacer un paseo en Canoa así que bueno, vamos para allá a ver qué tal Bien viajeros, ya estamos aquí disfrutando de un paseo estas experiencias no tienen precio, así que simplemente pues vamos a disfrutarla y a ver qué vemos por aquí, que hay seguro unos paisajes increíbles ¡Gracias! 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 Bueno viajeros, caminar por la selva es mucho humedad y he llegado hasta el mirador que es un mirador aquí y bueno, tiene hasta música y todo no sé si conseguís escuchar la música pero bueno, os han puesto música y todo en este mirador la verdad que está increíble este lugar aquí tenemos también toda la naturaleza con los animales, pájaros, insectos la verdad que es increíble este sonido es tremendo así que bueno, solo os puedo decir que llegando a un punto de estos a relajarse y a disfrutar las vistas que han valido la pena la subida comentaros que es un poquito complicada aquí os dejo una imagen ténganlo en cuenta por si decidís venir bueno, no es muy difícil pero bueno, tenerlo en cuenta para quien tenga alguna dificultad que tenga en cuenta ese camino que es algo complicado ahora sí, a relajarse y a disfrutar ¡Gracias! 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 aquí podemos ver las personas como se van tumbando para ver las maravillas es increíble bueno viajeros pues tal y como es habitual vamos a comer ahora aquí una sopita y un... bueno, es un menú que viene incluido en esta en esta excursión así que bueno de momento de primero tenemos sopa y ahora os cuento el segundo para beber un zumito de maracuyá que nos han dado aquí fresquito la verdad está muy bueno estoy encantado estoy encantado enamorado de este país todo aquí zumitos delicioso de segundo he pedido maito que es una especialidad de aquí que es un pescado que lo hacen pues al vapor dentro de una hoja de plátano así que tiene muy buena pinta así que vamos vamos a comer este plato especial de aquí de oriente aquí del amazonas vamos a disfrutarlo a ver qué tal la verdad el pescado estaba riquísimo hemos comido muy muy bien y la verdad nos están cuidando muy bien y me está gustando mucho esta experiencia aquí tenemos unas cuevas que podemos entrar dentro aquí y en la parte de aquí atrás son... bueno, son cuevas y bueno dentro hay murciélagos y hay murciélagos de verdad además alguno ya ha salido porque entra la gente y se asustan y entonces salen para afuera y la verdad que está increíble pero bueno vamos a intentar entrar en una de estas cuevas a ver qué vemos y... ahí están bajando vamos a intentar entrar por ahí a ver qué tal bien viajeros aquí está la entrada a la cueva vamos a utilizar el teléfono para que nos ilumine el camino y a ver qué vemos aquí dentro vamos allá qué tal mucho murciélago dentro más o menos más o menos unos pares madre mía madre mía está conectado aquí, aquí, aquí aquí lo tenemos está volando está volando está volando ahí, ahí, ahí ahí está la habéis visto viajeros yo creo que sí la habéis visto viajeros bueno viajeros que deciros eso está oscuro oscuro pero bueno creo que hemos podido ver el murciélago hemos estado comentando aquí con el chico que nos ha dicho que ha visto él dentro un par y bueno la única manera realmente de ir es pues eso con la luz del móvil ir haciendo y la verdad que está tremendo tremendo da un poco de miedo pero claro porque realmente se escucha y escuchamos volar alrededor los murciélagos pero no está nada mal vamos ahora a ir hacia la cascada que se llama Hola Vida haremos un pequeño trekking por lo que es la selva así que bueno vamos para ir para allá que dicen que es una maravilla ahora cuando llegue para allá os enseño a ver qué tal este es el tipo de camino que hay así que ténganlo en cuenta cuando vengáis para estar preparados mi primera vez aquí en la selva amazónica qué mejor que estrenarla de esta manera con un bonito paseo la verdad que hombre es la selva más grande del mundo por supuesto así que uno pues obviamente el vazquinao tenía que ir en fin este es un poco el recorrido que estamos haciendo aquí lo que hay sobre todo no es Amazonía profunda ni tampoco hemos podido ir todavía al río Amazonas pero espero tener la oportunidad en algún momento de ir y disfrutar del río Amazonas y de todas las experiencias que nos puede ofrecer ese lugar bueno vamos a continuar para allá el camino no es muy cansado pero bueno sí que es verdad que transcurre todo así entonces ténganlo en cuenta cuando vengáis para estar preparados ahora sí vamos hacia la cascada no no Aquí en la selva hay una farmacia entera natural, ¿sí? La selva tiene plantas medicinales, alucinógenas, venenosas, ¿sí? Ahora tenemos una de las miles de plantas medicinales que es este arbolito, de este, aquí los dos nativos Si alguien se siente enfermo con gripe, dolor de garganta, aquí tienen la medicina, ¿sí? Ahora, como ven, he tomado un poquito de la piel del árbol, ¿sí? Es un poquito de la piel del árbol y vamos a preparar algo de medicina, con algo de agua Tenemos ya la medicina para quienes deseen probar el efecto que produce de la limpieza que produce de la nariz, de la garganta, ¿sí? Se saca todo lo que tiene adentro Arde un poquito, por ahí unos dos minutos, pica, pero luego la garganta, la nariz, quedan limpiecitas y van curados de la selva, ¿sí? ¿Alguien se anima a probar la medicina natural? Bien, pues acabo de tomar la medicina de la selva, fuerte, fuerte, pasa por aquí, estoy llorando y todo Y aquí el compañero también, está el pobre que no puede, con su alma, está tremendo, tremendo, pero bueno Despeja entero y bueno, pues eso al final un remedio natural, pero la gente torciendo, la gente tal, estoy llorando y todo Pero bueno, hemos venido aquí a probar cosas nuevas, así que nada, los remedios caseros también valen Descongestión total Pues vamos a hacer limpieza y cutis aquí en la selva Bien, viajeros, pues ya estoy con mi mascarilla, ya listo para ir a la cascada Bueno, o sea, esto, limpieza del interior y limpieza facial ¿Qué más puede uno pedir cuando viene aquí uno a la selva? Bien, viajeros, el viaje ha bebé la pena Fíjense qué maravilla que tengo aquí detrás Increíble, increíble Ahora sí, vamos a disfrutar de un bañito al lavarnos la cara Vamos a intentar ir debajo de la cascada a ver qué tal ¡Vámonos! 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 El agua está alquita de la montaña ¡Suscríbete al canal! 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 Acá en la Amazonía se lo cultiva artesanalmente. En la costa es industrialmente. ¿Por qué? Aquí en la Amazonía es pequeño las grandes. En la costa son mucho más grandes. Tiene un sabor dulce. Mejudo con ácido. Bueno, la gelatina digamos que hay que quitarla y quedar la semilla que es ya lo que se tuesta para hacer el cacao. Me parece que toda la vida he hecho esto. Tiene que comprar carne, ¿no? Y después de tostar hemos pelado y hemos podido probar. He probado una semilla. Cacao 100%, ¿no? Ahora sí que sí, ya no hay aditivos, no hay conservantes, no hay nada. Cacao 100%. Aquí es donde hay que venir, no el supermercado. Lo que pasa es que, claro, al final es lo que tiene. Pero la verdad tiene un sabor... No sé describirlo. No es el sabor del chocolate que estoy acostumbrado en el supermercado, no. Es muy diferente, muy diferente, pero muy bueno. Bien, viajeros, pues después de toda esa elaboración que hemos visto, ahora vamos a poder disfrutar un delicioso cacao 100% y una deliciosa tortilla de yuca, que es lo que tenemos aquí y la verdad que está esto tremendo, tremendo. Sabor 100% puro, 100% natural. De verdad, mágico. Este viaje no tiene otra palabra que mágico. Bien, viajeros, pues ya estamos saliendo ya de esta aventura increíble. La verdad que, bueno, lugares así son los que hay que hacer al menos una vez en la vida y la verdad que me alegro mucho haber venido a este punto. Dicho esto, un lugar más del mapa que tachar como visto. Espero que os haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal, que comentes todo lo que quieras en la caja de comentarios y, por supuesto, ya lo sabes, viajero. ¡Me sigues! Bien, viajeros. ¡Me sigues!